Bajo los puentes, bajo la luna, bajo el sol, no queda amor Vendigos la tierra y una galaxia llena de dolor Asumir el control en el cambio La muerte ocupa, el amor es una ocupa El mundo se mira con lupa y se asusta La culpa es mía, son días que la soledad me usurpa La vida no me busca ni las chustas me gustan No hay más oportunidad que el sol saliendo La existencia no llena de dolor que vendo Pero a la más bella de este reino Pero yo solo mi conciencia peino Curandero de lo eterno, lejos de los corderos En el joyero dando tiempos en ceros Empalando cadáveres, empalmando cables Recuerdo trofeos en la infancia por participar Ni el cielo ni el infierno es confortable Soy de los que saben volar y no pillar Abrazar la nada, cifrar otra esquina Olvidando que cada alma es aún más mezquina Partidas de ajedrez otra vez El pez es el único que tiene lágrimas en su tez Soy feliz con un papel y un bolígrafo No con un papel que desenmascara el bolígrafo Tazas vacías, sangre e injusticia en Gaza Yo tengo bazas, mis cartas, tú a quién abrazas Cuando la balanza lo irá cuando alcanza Y el azar es el único que el futuro traza En París, la Torre Eiffel, la estatua de la libertad Y si es así, existe, que es la felicidad Dentro de la oscuridad, yo soy mi deidad Y si veo alguna injusticia, voy a protestar Bajo los puentes, bajo la luna, bajo el sol